Música Bueno, estamos entonces caminando acá en lo que es la manifestación que se está dando acá en el municipio de Chiquimulí, en el sector del campamento. Acá como ustedes pueden observar son bastante grandes el grupo que representa a CODECA, acá pues en estas instancias vamos a tratar de tener información. Señor, recordemos a que venimos y acuérdense que los medios corporativos no nos ayudan. Bueno, pues entonces agradecemos a los medios alternativos que nos dan cobertura y queremos que el mensaje que queremos hacer llegar a quien corresponda. Queremos que sea un mensaje transparente, nosotros no estamos aquí por algo que todos ignoramos, sino que todos somos conscientes de la situación de nuestro país. Y creo que es bueno aprovechar y transmitir ese mensaje al pueblo en general y que los medios que si hoy están acá, que sean parte de la construcción de este Estado plurinacional que nosotros queremos, agradecemos que sean parte del pueblo, que sean parte de la corrupción, les agradecemos que estén con nosotros, pero que sepan que nuestro objetivo no es venir acá a solearnos, a perder el tiempo, porque nosotros no somos gente sin trabajo, somos los que trabajamos por Guatemala, somos la gente que hace que este país tenga un reconocimiento a nivel mundial y no es este sistema de gobierno lo que le da una buena imagen a nuestro país, sino que no son la vergüenza y nosotros no somos parte de este sistema de gobierno, queremos que ellos entiendan que hoy estamos acá pidiendo la renuncia, exigiendo la renuncia de un presidente mediocre que no tiene la capacidad de administrar un país con tantos recursos, pero que solo hace funcionarios millonarios y cada vez más pobres. Guatemala en Centroamérica es el país más desarrollado, pero es el que más pobres tiene, pero no somos pobres, somos el pobreza. Estamos agradecidos porque tenemos millonarios en el Estado, a costillas de cada uno de nosotros. Esto es lo que queremos que los medios hagan llegar, que se lo transmitan a nuestra gente, al pueblo que está allá, algunos apoyando, otros criticando qué es lo que hacemos nosotros acá. Estamos por ustedes, estamos por todo el pueblo, el pueblo indignado, el pueblo que no se identifica con esta gente corrupta que está en el poder, a la gente honesta y trabajadora, representa esta organización que lucha en nombre de todos y no en nombre de un grupo. Por ahí estaba viendo comentarios en las redes sociales donde la crítica no falta, pero quisiéramos que se sumaran para construir, quisiéramos que vinieran y entendieran cuáles son las razones que para ellos pareciera que son cosas que no existen en nuestro país, que son cosas que ellos ignoran, pero la inseguridad, la debilidad en el sistema de salud, en educación, eso no necesita ser experto cada uno de nosotros para saber que no sirve en Guatemala, para saber que solo son entidades que sirven para hacer dinero para los funcionarios públicos. Queremos que el pueblo entienda, que no queremos una fiscal corrupta como la que tenemos y por eso estamos exigiendo su renuncia. Queremos la restitución de un fiscal que fue el único que puso los casos sobre la mesa y que no le dieran camino, no era responsabilidad de él. Tenemos claro que en Guatemala el crimen organizado maneja el país, pero nosotros no somos parte de este crimen organizado. Eso es lo que queremos que el pueblo entienda. Si estamos aquí es por cada uno de los que hoy está sufriendo tener que soportar las actividades que hay hoy a nivel nacional. Porque aquí si no es hermano, familia, de las familias, de la oligarquía, aquí todos somos iguales y todos pagamos las consecuencias de lo que ellos hacen. Aquí no puede venir alguien que me diga que viene en su carro, que él no necesita de nosotros, porque en un momento es víctima y solo no puede salir adelante. Acá nosotros como pueblo hoy estamos imitando a cualquier grupo como pueblo a que se una para construir este estado plurinacional. Este estado donde todos podamos participar, podamos ser parte de las decisiones y no que nos vengan a implantar proyectos de contaminación a nuestras comunidades. Queremos un estado para todos, donde cada quien decida por sus recursos y que no venga el estado a imponer transnacionales y que venda nuestros recursos sin la consulta previa de nuestros pueblos. Así que a los medios les pedimos su favor, no los queremos ofender, pero queremos que sean transparentes. Porque nosotros no tenemos opción con medios corporativos vendidos al sistema de gobierno, que si no dicen nada a favor del gobierno, pierden credibilidad, pierden los ingresos. Pero sabemos que hay medios alternativos comunitarios que si desempeñan su labor como realmente debe ser y es transmitir a la gente de la forma más transparente la información. Sabemos que la mayoría de medios, no todos, atienden a lo que el estado les dice que tienen que hacer bajo patrocinio o no sé qué, acuerdos, clientelismo. Pero también hay medios que se identifican con el pueblo y que en su momento también el pueblo los puede respaldar. Porque sabemos que en Guatemala se persigue a periodistas independientes o a medios que dan la información como debe ser. Se les persigue, como a los defensores de derechos humanos que somos nosotros. Se persigue a líderes comunitarios, se persigue a toda persona que está en contra de este sistema de gobierno. Pero que me levante la mano el que me dé fe de que este sistema de gobierno es bueno para todos. Que me digan quiénes están conscientes de que este sistema de gobierno sirve. No sirve, está hecho para fallar. Pero está hecho para fallar a favor de ellos. No está hecho para fallar a favor de nosotros en contra de las transnacionales, de los invasores, de los monopolios. No, está hecho para fallar a favor de ellos. Y este sistema de gobierno permite y eso es legal para ellos. Pero para nosotros no es legal que reclamemos nuestros derechos según ellos. Para nosotros somos terroristas cuando estamos reclamando derechos que durante años se nos han sido violentados. En algunos lugares ya sabemos de que la policía ha llegado a pelear por la libre locomoción. Pero nosotros no somos ignorantes y como decía un compañero allá en Xochitlpec no somos niños para que nos vengan a engañar. La libre locomoción se refiere a las personas dentro del territorio nacional y en las fronteras. Pero los vehículos no tienen derechos. Entonces entendamos las cosas como son. Lo que pasa es que aquí la manipulación de información es lo primero que está en las portadas. Acá nosotros ponemos sobre el derecho de la libre locomoción a la par el derecho a la salud a la tierra a la educación a la soberanía alimentaria y cuál derecho es más grande todos son iguales. Y si ellos vienen a defender un derecho que es el de la libre locomoción que es de los que tienen carros para arriba ¿dónde quedan los derechos de nosotros? ¿Será que valen menos los derechos de nosotros? ¿Será que nosotros no valemos para este pueblo para este país? Somos la gente que le da vida a este país y somos los que menos valemos. Somos los campesinos los que producimos para que coman las ciudades. ¿O es mentira? Nunca en la historia hemos tenido a un presidente que salga del campesinado. Tenemos un doctor muerte tenemos a un doctor narcotraficante preso en Estados Unidos tenemos a un doctor candidato preso en Estados Unidos tenemos a un general preso por fraude eso es lo que tenemos de esta cúpula del sistema que tiene Guatemala. El crimen organizado pone sus piezas y nunca ha puesto a uno que haya podido demostrar que va por el pueblo por los intereses del pueblo sino que solo por los intereses del cacifo. Por favor necesitamos un espacio una ambulancia va a pasar queremos que quede claro que nosotros no podemos quitarle el derecho a la salud a ninguna persona así que colaboremos compañeros bueno estamos entonces desde este lugar ya escucharon ustedes el mensaje de una de las personas que está representando acá a lo que es el grupo de Codeca que está haciendo saber cuáles son sus objetivos acá en lo que es este lugar ahorita están dando permiso a una ambulancia que viene en el sector ya ustedes pudieron confirmar ahí pues parte del mensaje que vieron acá los señores de lo que es Codeca estas son las imágenes que se está viviendo acá en lo que es este sector acá en Chiquimulía en el sector el campamento para Noticias Multivisión Oscar Esquite Continuous Part트 360 El N Min CC por Antarctica Films Argentina